Hola internet, bienvenidos a Craftoon Amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Qué gusto tenerlos de vuelta aquí en el canal Pero si tú eres nuevo o eres nueva, pues te doy una gran, pero gran bienvenida a este canal Espero que los videos sean de tu agrado o por lo menos te sirvan Y si no te sirven o no te gustan, pues hasta nunca Y antes de entrar de lleno con el video, quiero hacer dos menciones especiales Para Recondidas Fu y para Obimael Sandejas Que enviaron fotos de sus máscaras y la verdad es que les quedaron muy bien hechas Les mando mucha buena vibra hasta donde se encuentren Y si tú también quieres mandarme fotito de tu trabajo Pues puedes hacerlo enviándolo a Craftoon o búscame en Instagram como Danny Leches Y ahora sí amigos, sin más vamos a ver cómo es que hice esta máscara Vamos de lleno con el tutorial Si tú eres fan de Star Wars, esto te va a encantar Y si no, pues adiós Comenzaremos por armar los patrones para después pasarlos a cartón delgado Puedes usar cajas de cereal o como en mi caso, varias cajas de pizza Para formar el casco, primero vamos a unir estas dos piezas y formaremos esta especie de concha La concha vamos a unirla a la pieza que parece elefante Tendrás que hacer esta tira para unir las piezas anteriores Y para darle mayor resistencia a nuestro casco Lo cubriremos con cuatro capas de papel pegado con engrudo Y si no tienes engrudo, puedes utilizar resistol blanco diluido en agua Ahora voy a armar la máscara Comenzaré por hacer pequeños cortes en esta pieza que muestro en el video para formar este trapecio Luego colocaremos por encima esta pieza Las siguientes dos piezas nos van a ayudar a formar las mejillas de nuestro rostro Esta pieza pequeña la voy a pegar como muestro en el video Resultó mucho más fácil armar la cara que el casco No olvides usar cinta más que ni silicón para que queden bien pegadas las partes de la máscara Por cierto, no olvides comentar desde donde miras mis videos para que yo te envíe saludos en el siguiente video Y si te gusta el video, compártelo con tus amigos Puede que a ellos también les encante A estas dos piezas les vamos a hacer un ligero corte para que sea más fácil darles forma Para darle profundidad a los ojos formaremos dos de estas piezas y las pegaremos por la parte de atrás del ojo Pegaré papel con engrudo y cuando seque voy a lijar Y para darle un mejor acabado aplicaré una mezcla de cal, resistol, harina y tintura blanca Por último consigue elástico y cubre con tela negra los agujeros de la máscara Los ojos puedes taparlos con papel celofán negro para darles mejor apariencia Y listo, con estos pasos tan sencillos tendrás tu máscara y casco de Darth Vader Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificación De esa manera me ayudas mucho a seguir creciendo aquí en YouTube Y los saludos de este video son para Para Irazú Sánchez García que nos manda saludos desde el bonito estado de Guanajuato Para Kpopers que nos envía saludos desde la lejana Argentina Porque sí, Argentina está muy lejos de México pero saludos hasta Argentina Para Aarón Góngora que me pidió un saludo y pues aquí está tu saludo Aarón Y saludos hasta Tijuana para Norberto Jiménez Amigos, si les gusta el contenido que hago ya pueden apoyarme YouTube me activó el super gracias Así que ahí lo dejo, si quieres apoyarme puedes enviar un super gracias Y ya me voy amigos, muchas gracias por estar presentes una vez más en otro video Los quiero mucho y les envío Muchos besos, pórtense bien y cuídense mucho Nos vemos hasta el próximo video Gurú, bye Adiós Adiós